muy bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 online aquí estamos en una carrera un poco un poco circular y ahí como muchos círculos a ver y después de una línea recta no sé es como tiene una forma un poco me vas a empujar a que sí vale pues antes de que me empujes tú te empujo yo a ti ya pues nos empujamos los dos y nos quedamos los dos es algo de tonto pues si la verdad es que sí porque si no nos hubiéramos empujado ninguno de los dos pues podríamos ir en una posición más adelantada pero claro si el tío se empeña en empujarme qué queréis que le haga bueno en fin ojo oye y vale el suelo está como un poco abultado y o sea que no está plano del todo sabe cuidado 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 oh dios mío oh dios mío vale yo lo tiro ya del todo y está se fue el que antes me tiró ya lo tiró yo sabe entonces pues bueno no sé si lo he tirado realmente ojo no en realidad no lo tirado lo tengo detrás pegado madre mía o sea lo que he hecho ha sido peor que ha sido intentar tirarle pero no le no le he tirado por lo tanto ahora seguramente venga detrás mía con todo el rincón con todo el rincón el rincón del mundo vale ojo porque voy segundo y el primero está justamente delante son dos vueltecitas vale chicos yo creo que podemos ganar creo que puede gusta que ras muy liosa eh que cuando parece que que lo tiene esto controlado de repente yo que sé tío hay agujeros ahí sin suelo y te quedas un poco rayado vale el de ahí delante es el primero chicos podremos pillarle pues no lo sé yo creo que sí yo sinceramente opino que sí sobre todo en la recta en la recta ahí se va a notar que que le vamos a sacar distancia bueno que le vamos a recortar mejor dicho vale lo tenemos ahí delante se chocan se chocan que suerte tengo uy 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 que casi se choquese conmigo ah no se ha chocado no vale sí voy primero chicos es que se han chocado con el primero tío que suerte tengo por favor vale pues genial voy primero el segundo no tengo ni para joder de dónde se encuentra la verdad aquí la curvita mira 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 como me claro que sí vamos tonto soy vale no el problema de esto es que me van a pillar y va en serio madre mía ya voy segundo vale bueno mejor así está más interesante estamos en la última vuelta eh última vuelta voy segundo este es el primero se la liamos por ahí un poquillo cuidado que te cae campeón cuidado que te cae campeón ay dios mío si es que si es que cuando cuando la gente se pone delante mía se creen que yo yo como que me vengo abajo sabes y no o sea yo me vengo arriba y y eso pues reviento al que tengo delante básicamente como he reventado a ese hombre no uff he perdido el control por un momento eh por un momento he perdido el control vale ojo porque tengo el segundo detrás bastante pegado eh como me tiren o algo hasta luego la carrera así de claro os lo digo madre mía de mí me estoy jugando un huevo y medio eh lo tengo detrás súper pegado esto está muy tenso eh me van a terminar pillando tú lo sabes yo lo sé y todos lo sabemos madre mía me está pitando y todo eso significa que quiere quiere venir a por mí adiós mío corre a mí corre 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 lo metaste aquí lo metaste aquí lo metaste aquí vamos vamos no uff chaval madre mía el coche ese que se choca justamente cuando ya había entrado la meta ay que tensión de verdad ay que tensión sabéis que el tío se llega a chocar conmigo yo sé un segundo antes y no hubiera entrado la meta no menos mal bueno chicos pues nada esto ha sido todo el like favorito suscribirme al canal si te lo estáis seguirme por twitter por instagram y por facebook los de ahí abajo en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo adiós y